Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, no te vas a quitar